Bien, y desde Cochabamba hay preocupación, el sector avícola, por ejemplo, se pronuncia y asegura de que no cuentan con alimentos, maíz ni soya para poder alimentar a sus gallinas, a sus aves, ellos se encuentran en emergencia, no tienen para poder alimentar a estas aves e incrementar su producción. Avícolas manifiestan que se han visto perjudicados por la falta de maíz y soya para las gallinas. Si los problemas continúan, el resultado peor se verá en las fechas de Navidad. No nos está llegando maíz, soya de Santa Cruz, esto ya son hace 10 días, lo cual ya está entrando en algo crítico para el sector, no solo para los productores avícolas, sino para todo el sector pecuario. Ya se está viendo que el pollo está escaseando, uno. Dos, no se están repoblando las granjas, lo cual va a repercutir en una escasez de pollo en el mes de diciembre y principalmente en las fiestas de fin de año. Y bien, el vicepresidente de los avicultores en Cochabamba exige a las autoridades den una pronta solución al conflicto por el censo, ya que las pérdidas son cuantiosas. Pienso que deberían los dos sentarse con ganas de solucionar este problema, porque es fácil ir a una mesa de diálogo con un vencedor y un vencido, y eso es lo que ninguno de los dos quiere. Entonces, por el bien del país necesitamos que se sienten, dialoguen y se llegue a un bien común, que es lo que pide todo el país. Esto va a traer consecuencias realmente funestas para el aparato productivo. Y bueno, esperemos que estemos a tiempo para poder revertir los problemas que se puedan dar.